y ha puesto la del otro, es que hay que llevar material a la ida, ya vas bien, bájalo un poco en mitad de la sotonera aquí los compañeros que me han dejado abandonado no sé cuándo llegaré a tierra ahí va, que vienen por ahí me está viendo y en vez de ir va por mí no lo ve aquí me he quedado no sé cuántos metros habrá aquí para abajo 10, 10, 15 qué cabrón será cabrón es que no me esquivaba será hijo puta qué miedo me ha dado me he cagado me he cagado encima ahora, ahora va y se cae salen ah, ay salen 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 a usted que da le queda, le queda pues tú sacabas lo verde solo ¿ves lo verde? pues que no lo sacaba no ah, esto sí pero él no está sacándolo ahora no se ve todavía le falta un palmo por lo menos para que se vea grande, grande que majo mira aquí no, no, me da la tabla un poco en ese levante claro, es que a esa velocidad ahí estamos ahí va bien porque ahí quieto ahí hacen falta las dos manos ahora mucho más que con la tuya ahora sí venga, dale es que es ahí claro, así la ola la tienes por delante ay, aguanta, aguanta ay, 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 ay pero coge el palomier el pasadil tú no tienes que estar ahí con la cuerda ya vale a tope no ha soltado no quería soltar la cuerda no, dale coño dale coño dale coño mete el pie más el delante que no lo tienes bien el pie delantero lo tiene muy fuera y por eso se le va a fallar lo ves lo ves el pie delantero no lo llevas en medio de la tabla el pie delantero más en medio se nota ese poquito es que se notaba que te ibas fallar todo el rato ahora, ahora mejor venga, le damos caña venga, toda la energía ahí a tope venga, ahora sí que va a soltar cuerda y la Lazio ¡gachi! ¡". ¡Ligo la bolsa Reta ¡Ligo la bolsa Reta ¡qué estoy ahí! Ahí, cuidado, ahí está Ahí has hecho bien en frenar Hoy con el Coaching Emilio en la Sotonera Motivacional a tope Aguanta ahí, disfruta un rato Vale, vale, vuelve al mismo sitio, que estabas bien Ahí, disfruta Aguanta, aguanta ahí Ahí, ahí, ahí Muy bien Muy bien Venga, muy bien ¿A qué lado sale? Vale, muy bien Muy bien Aguanta un rato Venga, aguanta Aguanta, va bien Aguanta no Aguanta no Aguanta no Pero si es que se tira Aguanta, 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 ¡Suscríbete al canal!